Estado de la educación superior en tres minutos. Según el octavo estado de la educación 2021, el progreso educativo ha sido a lo mucho lento y la desigualdad es aún uno de los mayores retos. La proporción de jóvenes que accedieron a la educación superior disminuyó de 63% en 2010 a 57% en 2020. Aunque en la más reciente medición, el porcentaje de personas de estratos bajos que accedieron a la educación superior se duplicó, solo llegó al 17%, mientras que en los estratos más altos llegó al 72%. Y la situación se torna más difícil al considerar la concentración geográfica, ya que el 70.4% de las y los estudiantes se ubican en la región central del país. Según el informe, hay una tendencia al estancamiento en cuanto a cobertura, y ello tiene varias causas. Primero, se está llegando a un tope en los estratos medio y alto, mientras que los estratos bajos siguen sin poder acceder a la educación superior. Dicho problema de acceso se debe mayoritariamente a la desigualdad de condiciones en la educación secundaria y las limitaciones económicas de las personas de quintiles bajos, por lo que se necesita fortalecer la educación pre-universitaria, las becas y los subsidios. De hecho, del total de becas, un 72% se otorga a estudiantes del primer quintil. La segunda causa está asociada con la disminución de la matrícula en las universidades privadas. En 2015, el porcentaje de matrícula registrado fue 55%, y en 2020, 45%, es decir, 10% menos. Una tercera razón tiene que ver con las limitaciones de oferta en cupos, originadas por las trabas institucionales, en el caso de las universidades públicas, y por el mercado en los centros privados. Cabe señalar que existe una distinción de acceso entre lo público y lo privado. De las personas con menos ingresos, que acceden a educación superior, el 72% va a universidades públicas, mientras que más de la mitad de las personas de los quintiles altos ingresan a instituciones privadas. Otro punto a destacar es el lento avance en la acreditación de carreras. Entre el año 2002, cuando se aprobó la Ley 8256 que faculta al SINAES para evaluar y acreditar carreras, y hasta febrero del 2021, solo el 15% de la oferta a carreras ha sido acreditada. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entre las recomendaciones que hacen el Plan Nacional de Educación Superior y el octavo estado de la educación está mejorar la oferta académica, especialmente en las periferias, mejorar la educación pre-universitaria, fortalecer las universidades públicas y fomentar los sistemas de becas en la educación pública, así como los subsidios, por ejemplo, los otorgados por CONAPE. En contradicción, hemos visto diversos intentos por reducir el presupuesto para la educación superior. En 2022, después de una acalorada negociación sobre el FES, se firmó el acuerdo sin rebajas, pero con reconocimiento de solo un 1% de inflación, pese a que ésta alcanzó el 11.48% en julio de 2022, poco antes de las negociaciones. Música 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 Música